En este problema nos pide calcular el radio. Muy bien. Yo tengo la longitud bajo esos datos. Tenemos que la longitud es igual a tres pi centímetros. Ya está. El ángulo tita está valiendo cuarenta y cinco grados. Pero un ratito profesor para yo aplicar que lo la longitud de arco es igual al ángulo en radianes por el radio esto debe estar como dije en radianes. Entonces profesor recuerdo algo importante. Toda una vuelta en radianes es dos pi para arriba dos pi y le pongo radianes. Y en sexagesimal trescientos sesenta grados. grados y grados se va de. Ahora aquí digo mitad uno mitad ciento ochenta. Novena. Novena cinco. Novena veinte. Quinta uno. Quinta cinco. Es decir este ángulo vendría a ser ahora sí uno por pi quintos. ¿Qué cosa? Radianes. No te olvides. Radianes. Muy bien profesor. Si es así entonces ahora si aplico esto a propiedad profesor esto es tres pi igual a tita pi quintos por el radio. En ambos lados tengo el valor de pi. Y se simplifica. Lo multiplico por cinco por cinco y acá sería cinco por tres quince. Cinco entre cinco se va y R vale quince. Quince ¿Qué? Centímetros. Ahí está la respuesta. ¿Qué tal? Difícil mi querido amigo. No, es práctico. No te olvides la longitud de arco es igual al ángulo en radianes por su radio. Academia Arinos. Clase personalizada. Personalizada.